Ahí va la loba del mal Y un grito de las que son bien loba Una vieja chismolera al salir de su bacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba inmortal Una vieja chismolera al salir de su bacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba inmortal Que dice el chata, te lo decía Si no fueran por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no quema Se me hace que tu marido no te quede como yo Si se baila compadre, si se baila Y no se me raje, no se me raje Y que se oigan los gritos de la raza Se me hace que tu marido no te quiere como yo No se me raje, no se me raje